A ver, ¿qué coño pasa? Ah, realmente quería hablar con Gordon ciertas cosas, pero él ha decidido que era mejor llamarlo a usted. Vale, perfecto, cuéntame. No, hay ciertas cosas que no me cuadran desde hace algún tiempo. A ver, ¿qué no te cuadra, princesa? Cuéntame. Pues, lo primero que me gustaría saber es qué pasó en la pollería. ¿Qué pollería? En la pollería, en Paleto. ¿En Paleto? Yo no sé de lo que me hablas. ¿De qué coño estás hablando? ¿En la pollería? Sí. ¿Cuándo? Pues hace ya tiempo. ¿Cuánto es tiempo? Póngale un mes. ¿Un mes? ¿Hay algún informe o algo? No. ¿No hay nada? No hay ningún informe. ¿Entonces? Pero hay sujetos que afirman que les vieron allí. ¿Qué sujetos? Pues sujetos, yo no tengo las fotos, pero... ¿Para qué sujetos han dicho que había gente ahí? Sí, y que hay fotos, de hecho. ¿Para qué fotos? Suyas con los patrullas allí, en la pollería. ¿Sí? ¿Por qué, cojones, el jefe de los series me quiere echar? ¿Y yo qué coño sé? Y yo, yo no estoy en su cabeza. No soy adivino. No puedo adivinar lo que piensa una mente humana. ¿En qué momento cabe en su mente acusarme de revelación de secretos? Bueno, pues ahí se le llama y se le pregunta. A ver dónde coño está. Hay que recordar. Vale, está dormido. O sea, ¿te preocupa un puto sheriff que está en el norte totalmente senil, no? Me preocupa lo que vaya a hacer esa persona que está totalmente senil, porque tú lo sabes igual de bien que yo, Jack, que no es solo yo, sino que también es Castro. ¿Y? Pues que si hacen o intentan joderme a mí, también la pueden joder a ella. Bueno, ¿y qué pasa? Que si la joden a ella voy a tener que buscarlo y cargármelo. Ese es el problema. Bueno, no va a ocurrir nada. Tú me garantizas que no va a ocurrir nada. Que no va a pasar nada, coño. Yo te recomiendo una cosa, Holiday. No le busques la tercera pata a la gata. Estás dando tú muchas vueltas para nada. Listo. Pues listo. Bueno. Que no va a pasar nada, coño. Quería preguntar lo que pasó en pollería, al parecer. Que no pasó nada. ¿Qué coño va a pasar? No tengo ni idea. Yo no sé lo que le pase a este hombre. Esta raya también, yo creo que... Sobre todo, ya no solo la pollería, sino que creo que todo deriva de... Bueno, que alguien le ha chivado, a saber quién, alguien le ha chivado, juro por Dios que no he sido yo, de que el sheriff le quiere hacer esto. Oiga, ¿y qué le iba a decir? Gracias, ¿usted conoce a los sheriffs? Eh, de pasada, de aquel operativo que se hizo en la pollería. No sé si usted se acuerda. Pues no, no sé qué operativo es, la verdad. Ah, pues sí. Los conocí de pasada un día. Pero no, intercambié cuatro palabras. Son un poco salvajes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Sí, sí. Y no sé por qué tienen algo en mi contra, fíjate. ¿En su contra? Sí, sí. ¡Hostia! Se la han tomado con usted, los sheriffs son gente dura, ¿eh? Lo sé, lo sé. Joder. Y al parecer hay uno, pues, que... No sé. Un mexicano que, pues, intenta... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Opa! 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 ¡Opa!